¡Suscríbete al canal! Pero vamos a lo que nos interesa y es ver si realmente han parcheado el tema de la duplicación de los glitches Ya vimos en el canal anteriormente como duplicar cualquier material que tuviéramos en nuestro inventario Ya fueran diamantes, rubies, zafiros, cualquier elemento de materiales Y no solo eso sino que también se podían glitchear o duplicar las armas y los escudos Algo que no vimos, algo que quedó en el aire y que aprovecharemos este vídeo para verlo y explicar un poquito como funciona El tema de los materiales ya lo vimos anteriormente así que chicos nos vamos a centrar en las armas Voy a probar ambos y vamos a ver si funciona todavía la duplicación de objetos Vamos a empezar con la duplicación de armas y escudos Algo que todavía no habíamos visto en el canal y vamos a ver como funciona Lo primero es equiparnos con el arma que nosotros queramos duplicar En mi caso sería la espada de la fiera de la deida Seguidamente nos vamos a ir al menú y vamos a guardar la partida Muy importante que estéis atentos a todos los pasos Sin salir del menú, de acuerdo, vamos a volver hacia atrás y nos vamos a ir al apartado de armas Lo vamos a descartar, la que tenemos equipada Y vamos a equipar cualquier espada, da igual Ahora viene el paso más importante y es que tenemos que pulsar más, más, muy rápido Para que el menú se cierra y se abra Y luego directamente descartamos el arma que habíamos colocado anteriormente Volvemos para atrás sin salir del menú y cargamos la partida justo donde lo hemos hecho al inicio de todos estos pasos De acuerdo, si todo ha funcionado según lo previsto Deberíamos de tener en el suelo la espada o el mandoble y equipada también esa espada o mandoble Vamos a ver si funciona y efectivamente se acaba de clonar No han arreglado al parecer, al menos en las espadas, todo el tema de las duplicaciones Como veis tendríamos ahora dos espadas de la fiera deida Ni tan mal, vamos a probar ahora los escudos y los arcos Para poder duplicar los escudos y los arcos el proceso es exactamente el mismo Como veis tengo dos escudos y lianos Nos vamos a ir al menú y le vamos a dar a guardar Esto es muy importante, hacerlo lo primero antes de empezar nada Sin salir del menú, nos vamos al apartado de escudos Tiramos al suelo el que tenemos equipado Y nos equipamos cualquier otro escudo, de acuerdo, da igual Rápidamente pulsamos más más para salir y entrar del menú Y el que tenemos puesto lo volvemos a descartar Como veis los pasos son súper sencillos Nos volvemos a la parte del menú Le vamos a dar a cargar y cargaremos de nuevo la partida anterior, de acuerdo Antes de empezar con todo este proceso Si todo ha funcionado según lo previsto Deberíamos de tener exactamente igual que con la espada Un escudo en nuestra espalda y el otro en el suelo Vamos a ver si hemos podido duplicar de nuevo el escudo y liano Y efectivamente aquí tendríamos el escudo y liano Me parece una chetada Y vamos a aprovechar pues para probar también los arcos Y hablar un poquito de todo el tema de la duplicación Como veis tengo los dos escudos más el que tendríamos en el suelo Voy a tirar por ejemplo este de aquí Que no lo quiero para nada Y me equiparía mi escudo y liano También han salido métodos para conseguir la espada maestra indestructible Al inicio de nuestras partidas, de acuerdo Si queréis que suba un vídeo al canal pues lo podemos probar Pero vamos, básicamente es haciendo este mismo glitch Pero con un save diferente y con una partida recién empezada Un sistema que funciona bien Pero bueno, eso ya depende de vosotros Eso ya es meterme en demasiados berenjenales creo yo Pero bueno, que sepáis que también se puede conseguir la espada maestra indestructible Que encima no se va a destruir en la vida Porque es la que tenemos nosotros equipadas en la introducción del juego Venga, vamos a probar los arcos Ahí está, descartamos este Volvemos a cargar la partida Funciona muy bien, no han arreglado los glitches de duplicación Cargamos la partida Y deberíamos de tener ahora mismo en el suelo exactamente igual que anteriormente Dos arcos, uno equipado y el otro en el suelo Eso es una chetada porque tengo pensado hacer una de las armas más chetas del juego Con 190 o 194 de daño Y poder duplicar esa arma podría ser una pasada Si queréis manteneros con los glitches y que no os jueguen una mala pasada Directamente yo lo que haría es quitar las actualizaciones automáticas del juego ¿De acuerdo? Para que no se os lie el día que no queráis Y cuando vosotros decidáis actualizarlo Pues directamente actualizáis Pero no temáis porque en esta actualización Como estáis viendo No han quitado el tema de las duplicaciones Y he estado probando los materiales Y funcionan exactamente igual Podemos seguir duplicando y clonando objetos No solo materiales sino también armas y armaduras Así que me voy a coleccionar escudos y vianos Y seguimos Y hasta aquí chicos el vídeo de hoy Ya hemos visto que después de esta última actualización Los glitches de duplicación siguen vigentes Siguen funcionando Hemos estado probando con escudos Hemos estado probando con arcos Hemos estado probando también con la espada de la fiera de la deidad Que por cierto Por cierto para todos los que me habéis estado preguntando Y los que os habéis quedado hasta el final del vídeo Voy a traer próximamente seguramente mañana Para conseguir las armaduras de los amiibo Pero sin los amiibos De acuerdo Buscándolas por el mapa Que sé que sois muchos Los que me habéis dicho que están Sé que están Pero va a tocar ir buscándolas de una en una De acuerdo Así que estos vídeos también se vienen al canal Vamos a poder conseguir armaduras Las armas y demás cositas que vienen con los amiibos Y poquito más Ahora sí que sí Por aquí voy a ir dejando ya el vídeo Espero que os haya gustado Que os haya servido Y si es así ya sabéis Dadle al like Y suscribíos al canal ¡Adiós!